El ocre es imprescindible en la cultura jimba. Esta tribu del norte de Namibia, muy cerca de la frontera con Angola, lleva usando este mineral desde tiempos ancestrales. Primero lo machacan hasta que lo convierten en polvo y lo mezclan con grasa animal. De esta forma hacen una pasta que se untarán por todo el cuerpo. Es tan valioso para ellos que recorren grandes distancias para conseguirlo. Dicen que les protege del sol y que les previene de las picaduras de los mosquitos, pero realmente es usado de manera estética, ya que son solo las mujeres de la tribu las que lo utilizan. Es lo que en Occidente llamamos maquillaje. ¡Suscríbete al canal!